Vale, señores, os tengo que presentar a una persona que no conocéis, ¿vale? Se llama Jandro y es un cadabra, es que el último día no lo visteis porque fue cuando, ¿os acordáis cuando se me cayó la conexión? Así que es lo que tenía que presentar, me voy a comer esta patata y le damos A ver, ¿qué es eso de más unos? Que no voy a hacer una croqueta grandesa, hombre, que necesito un billar para eso Eso solo se puede hacer con un billar, si no, no funciona Vamos a ello Está un poco alto, ¿no? Tengo muchos Pokémon repetidos, sería mejor tener Pokémon de tipos variados Esto eres un payaso Vale, el corte este no podemos pasar Ruta 3, ruta 3, gracias ¿Qué canción va a ser? La puta misma canción de siempre, estoy hasta los huevos La facultad de combate es un edificio bastante útil Hay unos expertos que lo saben todo acerca de los combates Pokémon ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Un Cyndaquil! ¡Yo quiero el Cyndaquil! ¿What? Necesito surf Surf, perdón Hago mi puta vida ¿Y este quién es? Buenas, no te había visto nunca por aquí ¿Entregas Pokémon? Así es ¡Oh, hablo! Me llamo Usain y hace poco tiempo que empecé mi viaje ¡El que te foca! El que te parte la boca ¡El que no se deja tocar las pelotas putas! ¡Wow! Por lo que veo tienes mucha energía Eso siempre es imprescindible para entrenar Pokémon Voy a bajar un poco la música, es una locura, tío Es que lo tengo al 1 o al 2, eh Voy a poner al 3, así Así mejor, al 3 Mi nombre es Teron Teron, perdón Me alegro que hayamos encontrado Que nos hayamos encontrado Pues precisamente había salido a Ciudad Espica En busca de entrenadores como tú Estoy haciendo publicidad de un edificio que se encuentra muy cerca de aquí Se trata de la Facultad de Combate Es un lugar donde trabajan grandes expertos Que han estudiado duramente años Los combates Pokémon Precisamente soy el director de este edificio En la Facultad de Combate no encontrarás entrenadores para luchar Para eso ya existen los gimnasios Pokémon Nuestros expertos te contarán todo lo que quieras saber sobre los combates Pokémon Puedes encontrar información bastante útil de todo tipo O pagar con la tarjeta de crédito del Corte Inglés Incluso los entrenadores más experimentados vienen a visitarnos de vez en cuando Si quieres convertirte en un maestro Pokémon No dejes de pasarte por la Facultad de Combate Espero verte pronto por allí Hola, venga, gilipollas Ahora tengo que volver al trabajo Te dejo mi número de teléfono La música es horrible, en serio Lo voy a bajar un poco más incluso Un objeto que puede serte muy útil en los combates Hasta luego Vorkender te pregunta si puede pasar tu enlace Y ya has visto, me llamo él Pero me está mencionando Porque no veo que eres puesto Cuando ponéis que eres A ver, Vorkender ¿Qué ha puesto Vorkender? Ah, sí lo ha puesto Puedo pasar tu enlace El otro día casi me dan con el boli por hacerlo Perdona Vorkender Lo que tienes que hacer es pasármelo por privado Me pones Barra W espacio Queireth Y me llega por privado Si lo pones en el chat El chat no permite poner El chat no permite poner links Porque si no la gente tendría que hacer Hacer spam continuamente Que ya en su momento lo hicieron O sea, es por eso Es por lo que puse que no se pudiera Espera, espera Yo quiero hablar Yo quiero ver ese margen Ese margen me lo voy a quedar yo Voy a guardar por si acaso Aunque creo que es de ese chico Espera, no se guardaba Sí, se guardaba con el F5, ¿no? Bueno, que Supongo que ahora lo mismo, ¿no? Es un Marill He enseñado una nueva técnica a Marill Pero como es una máquina oculta No puede olvidarla En Ciudad de Spica Había un anciano capaz de hacer Que los Pokémon olviden ataques Así que tendré que hacerle una visita Vale, pero ¿a qué te refieres Vorkender? O sea, ahora no lo puedo mirar ¿Quieres que lo vea luego? Es que no sé exactamente para qué Si lo miro ahora luego no puedo subir el vídeo a YouTube Por eso no lo miro Cuando estoy con estos juegos no ¿Qué coño, eh? Se me ha muerto Por la cara ¡Viva! No, no he visto Me Llamo Er Alguna vez Así como de refilón Pero no lo he visto mucho Ok, Vorkender Luego lo veo No tengo sitio No tengo sitio en mi equipo ¿Quieres poner un nombre a Purloin? Le voy a poner a Purloin Le voy a poner Caraculo Que es muy original Sí, sí, sí Maravilloso Me encanta el nombre Le pega muchísimo Vale, el problema es que no había dado cuenta Que está envenenado este pobre Está a nivel 17 Tengo que tener cuidado con subirles más, eh Vamos a dar una Es que aquí son tocaros, tío Le voy a dar una poción a Cadabra A Jandro, perdón Y voy a ir tirando con él Mira, tío Mira, tío Paso De estos bichos de mierda Al carajo Que os vais Macho, yo quiero al Zindacuil de antes ¿Esto qué es? Facultad de combate Ah, he venido a la facultad de combate El tirón Bien Lo que me gustaría es Guardar la partida O sea, guardar Curarme un poquito Como subas a Jandro Verás que gracia ¿Por qué? Hola Soy un experto en las estadísticas De los Pokémon Si lo deseas Puedo darte información De utilidad sobre el tema No Déjame Yo no voy a hablar con todo esto Para que me den la paliza, tío Voy a hablar con este nomás Hola Usain Me alegra de que hayas venido A hacernos una visita Como te dije La primera vez que nos encontramos Trabajo como director En esta facultad En este edificio Encontrarás verdaderos expertos En el combate Pokémon En un principio La facultad de combate Será orientada Para entrenadores inexpertos O novatos Pero aún Si eres un entrenador Experimental Te recomiendo Que hables con todos Maestros expertos Seguro que puedes aprender Cosas muy útiles e interesantes ¿Y mi regalo? Es posible que hayas probado Muchos videojuegos de Pokémon Y crees saberlo todo Como habrás observado Eso de los combates por turnos No funciona en la vida real Aquí las cosas Son muy diferentes Si crees que el Pokémon enemigo Va a esperar A que decidas Qué ataque usar Lo llevas claro No me he olvidado De que te prometí Un regalito Si venías a visitarme Aquí lo tienes La verdadera utilidad Del mineral evolutivo Es dársela a uno De tus Pokémon Si un Pokémon Que todavía puede evolucionar Lo lleva Equipado Aumentará su defensa Y su defensa especial En un 50% Te he abierto Que no funciona Con Pokémon Que no pueden evolucionar Ah vale Vale Como vi Seguro que te será muy útil En tu próximo combate Contra Mino Líder del gimnasio De Ciudad Espica Te deseo mucha suerte En tu viaje Si consigues las 8 medallas Ven a verme Y te daré otro objeto Oye pues eso está muy guapo Entonces Minar evolutivo Aumenta defensa Defensa de ese Pokémon Sin evolucionar Se lo voy a dar a Ivy Vale Este juego Por qué Para que lo sepas Vale Si Te lo he dicho Ring ring Me están llamando ¿Quién me está llamando? Chico Juanito Usain ¿Cómo lo llevas? Mis Pokémon me preguntan por ti Están deseando la revancha Igual que yo En cuanto entrene Un poco más Te avisaré Para volver a luchar Ya hablaremos ¿Para esa mierda Me llamas? Retrasado Vale Vámonos Y esto Va a pasar ahí Más rápido No es Ruta 3 Si haces pica Vale No te había visto Nunca por aquí Al llegar a un lugar nuevo Lo mejor es explorar De cabo a rabo Nunca sabes Lo que puedes encontrar Hasta luego Recordis Nos vemos mañana Que te sea leve Compañera El profesor Serval Siempre está Metido en su laboratorio Es un hombre Que me ha dado Un poco de miedo Procuro no acercarme Mucho a él Y eso que no he hecho nada ¿Qué? ¿Qué? Casa del olvidador Espera Hay una cosa aquí Muy importante Tío Muy importante Pokémon Tenemos al Moodkeep Que lo quiero llevar Al equipo Vamos a quitar A A Asqueroso No A Ratafea Vamos a quitar Y lo dejamos aquí ¡Eh! ¡Quieto! Salir Vale Ya tenemos al Moodkeep Nice Dios, que feo el Jigglypuff Es un Jigglypuff No me duermas No me duermas Todos tus Pokémon Se han dormido Pues me cago en tu puta madre Mis Gilbros al usar El ataque Kanto Es un ataque realmente útil Es capaz de dormir Al oponente durante un rato Los ataques Hipnosis, hemífero y espora También tienen este efecto Cago en tu puta madre No, mañana no estaré recordis Ya hasta el lunes Bueno, el domingo Pondré el stream un rato Seguro Ah, bueno, no El domingo no El domingo me voy al Sonic Boom A lo mejor por la noche Y si no, pues allá el lunes Seguramente Hace tiempo hasta el laboratorio Estaba abandonado Hasta que un día Se instalaron el profesor Serval Y sus ayudantes Vamos a hablar con el profesor este ¿No? Hola Así que tú eres Usain Encantado de conocerte No estaría mal que pudiéramos Comunicarnos de algún modo Has añadido Blalola Ya está En este laboratorio Estudiamos la evolución De los Pokémon Hemos trabajado muy duro Para que tu Poké Este muestre Como evolucionan los Pokémon Por cierto Si consigues ganar la medalla De esta ciudad Ven a ver Me te haré un regalo Lo que quiero ver Es como evoluciona Mi Eevee Tío Piedra agua Piedra trueno Piedra fuego Piedra solar Piedra lunar Piedra hoja Piedra hielo Piedra día Piedra noche Que guapo Están todas Piedra ninfa Están todas las evoluciones De Eevee Ojo ¿Y a cuál elegimos, tío? Es que a mí El que más me gusta Es Espeon, tío Pero el de hada Mola Y el de Bueno, el Ifeon no El Ifeon no me gusta Pero el de hielo También me gusta, tío No sé, no sé, no sé El aburrimiento no es malo Te ayuda a pensar O hacer cosas Que no hubieras hecho Si estuvieras ocupado En otras cosas Tú eres tonto Vamos a gastarnos Los dineros Usa repelente Déjame Compra Tengo 54 pagos No sé cuántas Tengo 8 unidades Vamos a comprar 2 Pociones No tengo ¿Cuántas tengo? Voy a comprar 10 Ojo toda la pasta, tío Aquí hay evoluciones propias Para Eevee Hay unas inventadas Que le queda bien A Isuran ¿Cómo, cómo? Pues entonces Yo quiero ver las inventadas De Eevee, ¿no? ¿No creéis? ¿Vosotros no queréis verlas? Yo sabéis Que os voy a dejar Que decir Esas cosas Las decidáis vosotros No yo Será mejor que tengas Un buen equipo Dice que es fuerte Hay que tener confianza Pero muy fuerte que sea Si bajas la guardia Acabarás perdiendo Mis dos hijos Suelen entrar a los Pokémon Uno es amante De los bichos Y otro de los pájaros Lo cierto es que Es un poco peligroso Dejar a estos Pokémon solos ¿Has ido al gimnasio De Ciudad Espica? Si ganas al líder Mino Te dará una medalla Vale Eh, mierda Tengo que entrenar A la Moose Keep, tío ¿Piensas que vencer a mí No será fácil? No seas ingenuo Mierda No le hago nada a este Vamos a sacar a Moose Keep Ah, no Este es Pidaw ¿Y Moose Keep cuál es? Joder Me muero, tú Este es Moose Keep Vale, ¿y qué hace? Gruñido Buah, no me sirve para nada No, no, no No me sirve para nada Hostia, es muy pesado No veo nada Jandro ha ganado 108 puntos De experiencia Eh, eh, quieto Te doy otra Y cambio al Moose Keep Eh, qué he hecho Yo no lo he tirado para allá Oye, me cago en ti Ahora Tío, sale un poco para donde quiere El ataque ese Joder, tío Si yo lo estoy tirando recto Por favor Vale Vamos a Moose Keep Sube niveles Está a nivel 5 Luzbeleto Luzbeleto Es verdad Lo llamé Luzbeleto No, no No, no No, no, no No Vamos ahí Luzbeleto Ha subido a nivel 6 Bofetón Lodo Ha subido a nivel 7 Shukal No me deja usarlos Ah, tengo que usar Me ha hecho otra vez Así que tengo que usar El poder oculto Por cojones Qué guapo está, tío Está súper bien hecho Yo estaba ahí tirando Las habilidades Y no me ha dejado Ahí, ahí, ahí Dámelo, dámelo Vamos Luzbeleto Le tienes que matar rápido Ay, mierda No, tú no Ataque rápido Y Suran está a tope Has ganado el combate Los Pokémon que usan Los líderes Son especialmente poderosos Vamos a curarlos Porque estamos en la mierda Y vamos a colocar Los Pokémon Para poder tirarlos En condiciones Luzbeleto Lo vamos a mover A la tercera posición Bien, bien, bien Y vamos a ir subiendo Los niveles Porque en este juego Renta más subir A los Pokémon Por separado Que juntos Vamos al gym Chavales Segundo entrenador Si estás en un gimnasio Pokémon Es que buscas pelea Bueno Bueno Ha salido listo Hostia Y vino Es buena idea Contra este Oye Que me quiere pegar A mi Ay, que me coge Ay, que me coge Es que El Luzbeleto No va a poder matar A este Tío Tío Y no podía jugar Con mando a esto Es que es un poco Es complicado Así, eh Ahora, coño Eh, que me ha hecho Va a ser mejor Pegarse a Mele Tío Uy, Jandro ha subido Se acerca peligrosamente Al umbral Anulación Cuando me hago un ataque Se lo puedo anular Ah, ya gana el combate Vale Es importante Pelear contra los aprendices Antes de retar al maestro Espera Que ya está Que no hay nadie más Entonces me ha curado Por si acaso Vamos a guardar Que nos van a abrir El culo seguramente Me han dicho Que es bastante hardcore Saludos Encantado de conocerte Yo soy Mino Líder del gimnasio De Ciudad Espica Todos mis Pokémon Son de tipo roca De puta madre Como ya debes saber Para poder entrenar Entrar en la liga Pokémon Debes ganar Las 8 medallas oficiales De la región Star Si consigues vencerme Otendrás la medalla Pedrusco Esta música ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¿Esto de qué FIFA era? ¿Del 98? ¿Del FIFA 98? ¿Algo así puede ser? Na, 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 na Na, 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 na ¡Eh, quieto! ¡Wiii-hoo! ¡Bueno, bueno, bueno, no! Oye, por favor Me estás hinchando a hostias ya Por favor Un poco de respeto ya Venga, a tomar por culo ya ¡Un cabuto! ¡Eh, qué es eso! ¿Le salen los dientes? Mira A ver si le salen los dientes Ah, no, son las patas Tú, pensé que eran los dientes Y me he quedado Me he quedado loco Parecen los putos dientes, eh No me cogerás ¡Eh, le ha tirado una poción! Hostia, qué guarro Pero yo también tengo Me cago en Me cierra, coño El teleport es todo útil, eh No me acordaba que lo tenía Joder Es complicado el puto combate, eh ¿Alguien sabe si esto se puede jugar Con mando, tío? Es mucho más fácil usármeles Con Eevee me los cepillo Con este me está costando Jandro subió a nivel 19 Ya no puedo subirle más del 19 ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto grande! ¡Cómo mola tú! ¡Eh! ¿Los Pokémon que son gigantescos Serán así grandes? A ver si Mooskip puede Ah, no Que lo ha matado Jandro Se ha matado a sí mismo No se pase No, no puedes No puedes ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Yo no lo manejo ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡No me hace caso! ¿Por qué ha subido a nivel 19? No me está haciendo ni puto caso Fuera de aquí ¡Mierda! Lo he subido en mitad del combate Joder No sé si voy a poder ahora ¡Hostia, tío! Pensé que podía subir al 19 Cajo en mi puta vida No me hace caso No me hace caso Lo que le digo que haga No me hace ni puto caso Hace lo que le da la gana Se ha dormido Bueno, venga Con paciencia Joder Si tuviéramos aquí al Lucario Sería como ¡Hola! ¿Te reviento? Me ha paralizado, tío Como le tiro una super poción Estamos aquí hasta mañana, chaval Mira, ya le tiro una poción, tío Vamos a estar aquí hasta mañana Al final si va a haber stream mañana Porque voy a estar aquí esta mañana No le puedo dar nada, ¿no? No, no tengo No, no tengo nada de agua Musky no tiene ningún ataque de agua Porque está a nivel bajito Y los otros que tengo son mierda Todos Lo único que tenía era Lo que puedo hacer es revivir al cadabro Bueno, saco al cadabro, ¿eh? Que luche Va a sacar a Jandro, venga A ver qué hace Sincronía actuó El caso es que él se duerme Porque se aburre Y como tiene sincronía Le pasa el estado alterado al otro Pero se duerme porque le apetece a él Mira, ahí está haciendo lo que quiere Ahora es lo que te dé la gana A ver qué hace Venga A ti sale una vez aunque sea Jandro, macho No haces nunca lo que te dicen ¡Eh, le ha dado! Mira, mira Se lo hace Vamos, Jandro Tú puedes, Jandro Espera, le mato con este Y cojo la experiencia Me está reventando ¡Bien! Luz veleto Tintintin Nivel 9 Nivel 10 Pistola de agua Y gana el combate contra el gimnasio ¡Vámonos! 21 pavos, chaval Ha sido un combate muy duro Creía que tu experiencia en los gimnasios Pokémon Te pasaría factura Pero he sido derrotado Has ganado la medalla Pedrusco Con esa medalla tus Pokémon podrán usar golpe roca Fuera del combate Además, como recompensa por derrotarme Te entrego esta máquina técnica Tumba rocas Podrás usarla todas las veces que quieras Me gusta tu estilo de lucha Has sabido usar los puntos fuertes de tus Pokémon Oye, ¿les puedo enseñar ataques ahora? Ah, las MTs se usan todo lo que yo quiera A ver Tira rocas enemigo para bajar su velocidad Grupeleta, aprende esto Sí, sí Le va, te vas, el gruñido Toma el porcura Vale Nos curamos Te da una piedra Te dice, toma Y te da una piedra Tiene más puntería que tú habéis dicho, hijos de puta Eso es lo peor que yo también lo había pensado Bueno, venga, ya estamos Nos hemos pasado Nos hemos pasado el juego Voy a hablar con este Que me ha dicho que me daba algo, ¿no? Un regalo o algo, ¿no? Oye, ¿y este edificio qué es? No está Museo de la ciencia La entrada cuesta 0,5 Sí, hombre, así con esos precios, sí Todos estos fósiles contienen ADN de Pokémon antiguos Me pregunto cómo sería la vida de qué época ancestral Son dos fósiles Pokémon extintos Fósil Domo y Fósil Elix Ámbar viejo El ADN de Aerodáctil se encuentra en su interior Aún no se ha descubierto la naturaleza de este fósil Pero si es el del primer juego, ¿esto, no? ¿No es igual que el del primer juego? Son cuatro Ah, no, mira Fósil raíz Fósil garra Cráneo Y armadura Intentaron los humanos pero le terminó desde todo fácilmente Creo que como recompensa les dieron uno de los fósiles El cránidos Algunos dicen que los Clefaiti vinieron del espacio La indicación más clara que la vida inteligente existe en otro sitio del universo Es que nunca ha intentado establecer contacto con nosotros ¿Qué gilipolleces es esa? ¡Eh, qué hago yo aquí! Estoy trabajando en la adquisición de más piezas para nuestra colección Soy un buen negocio Bla, 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 me estáis aburriendo ya Fuera de aquí Me hace falta que el juego sea así Pero que también sea un poco troll como el Pokémon Iberia, ¿sabes? Es como muy serio también A ver, es un Pokémon, ¿no? De toda la vida A ver, yo iba a hablar con el... Con el profesor Por lo que habéis ganado tu primera medalla, así se hace Acepta este regalo como recompensa por tu victoria Piedra eterna Con esa piedra equipada, los Pokémon no evolucionarán Aunque alcancen el nivel de evolución Gracias Gracias, profesor, gracias Vámonos de este pueblo de mierda Que se creen que hacen algo ahí Vámonos de aquí Que me tienen aburrido Ruta 4 Tú, acordaros En serio, tío Esto es quecha, tío Esto es un reportero ¡Ramonchu! ¡Es Ramonchu! ¿Quieres jugar un juego? Yo pienso un número de 1 al 7 A ver si aciertas ¡Oh, muy mal! El número que había pensado está al 4 ¿En serio, tío? ¡Eh, no puedo hablar con él ya! Ahora ¿En serio, tío? ¡Vete a tomar por culo! En algún momento tendrá que volver a salir Voy a elegir uno todo el rato y ya está Tengo que acertarlo, es necesario Ya, 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 ya Si yo estoy diciendo el 4 para sentarlo En algún momento volverá el 4 Ah, ya está Has conseguido que me vaya de aquí No me gusta perder, adiós Atrasado, tío